En la Pembrón Pai, en la Pembrón Pai, en la Pembrón Pai, en la Pembrón Pai, viene aquí en la Pembrón Pai, y por ahí señala el lago Miramar. Sí, es un laguito ese que tiene como una cascadita en el medio, como una chorrera. Sonidos de la Pembrón Pai, la Pembrón Pai, en la Pembrón Pai, pero usted ha dicho que pensen de guano y la verdad es que es una invitación perfecta y la madre la madre